Me dicen la rompecorazones Porque ella ya no creen los amores Desde que un cabrón la traicionó Y reventó su corazón Es bailar para que se enamore Los usa por un rato y soporete Tenga cuidado por favor Porque también me enamoró Y baila con esas caderas mata Se mueve y su cuerpo lo desbarata Me gusta el fumado, el zapateado Tiene su cinturita de lado a lado Tomando su plumita y su amiga a un lado Un poco de tequila si se ha cansado No creen en el amor No creen en el amor No creen en el amor Y así suena Uriel Barrera Me baila para que se enamore Se usa por un rato y soporete Tenga cuidado por favor Porque también me enamoró Y baila con esas caderas mata Se mueve y su cuerpo lo desbarata Me gusta el chumbado, el zapateado Mueve su cinturita de lado a lado Tomando su plumita y su amiga a un lado Un poco de tequila si se ha cansado No creen en el amor No creen en el amor No creen en el amor Oh, 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 oh